Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Por tercera vez un colombiano se adjudica el título de la mítica y emblemática París-Niza. La carrera del sol, como así le llaman, es una de las más duras y aguerridas porque trae diferentes factores en contra que el que quiera llegar a aspirar a ese título debe superar. Como lo dijo el mismo Egan Bernal, es para corredores muy completos que estén bien preparados para la crono, que sepan enfrentar el llano y que se defiendan muy bien en la montaña. Este año se corrió la edición número 77 y es la primera del calendario World Tour que trae ocho etapas. Recordemos que el Cycling World Tour comienza en Australia, luego se traslada a América, a Medio Oriente y son carreras de cinco días a la sumo, esas son las de categoría 2.1, que traen a lo más una etapa o dos etapas con media montaña. Ya lo que es la París-Niza es el encuentro real con la montaña, es entrar a los Alpes, es desafiar el viento en las etapas planas, es hacer contrarreloj que doblan la cantidad de recorrido que vienen haciendo de las carreras de preparación de inicio de temporada. Este año, por ejemplo, fueron 25 kilómetros, 25.5 kilómetros y esa contrarreloj fue la que realmente marcó la diferencia y ubicó a los hombres allá arriba en la general. La París-Niza se caracteriza porque hasta último momento se define el ganador. Siempre nos tiene así con los nervios de punta para saber quién es el que gana. Hace dos años con Sergio Luis Henao estábamos con los pelos de punta porque la diferencia con Contador era de 31 segundos y Contador se lanzó por la etapa, atacó, por más de que quiso descontar esa ventaja que tenía con Sergio Luis Henao, dos segundos le ayudaron al colombiano para celebrar y bueno, esa fue la segunda vez que Colombia disfrutó de un título de la París-Niza. La primera fue con Carlos Betancourt en 2014. El bananito, como se le conoce, ganó dos etapas, la etapa 5 y la etapa 6. Desde ahí se vistió de líder de amarillo y nunca más se volvió a bajar del liderato. Fue una batalla también durísima porque detrás de él le respiraba el campeón del mundo de ese entonces, Rui Costa. Y bueno, al final el colombiano logró mantener la ventaja con 14 segundos y fue el primero que pasó a la historia de la París-Niza. Hoy entre Nairo y Egan lo hacen ver mucho más fácil, los dos disputándose el 1-2. Entonces cualquiera podría decir estuvo facilísimo, o sea, es una carrera que cualquier colombiano puede ir allá y ganarla. No, no señores, es una carrera de categoría World Tour. Es un tour de Francia pequeñito, comienza arriba en la parte norte por la cercanía a París y se va desplazando del sur hacia Niza, se mete a los Alpes, ya hay contacto con la montaña real como lo vimos ayer con la etapa que terminó en Col de Turín y hoy que también traía cuatro puertos de montaña de segunda categoría y dos de primera. La etapa estuvo movida y eso está buenísimo porque en la medida en que estos chiquilines colombianos han llegado a imponer un nuevo ritmo, ya los capos del tour y los de la vieja guardia, como ya les podríamos decir, están prevenidos a que tienen que salir a atacar o si no, mueren en el intento. Entonces, esta vez el movimiento lo hizo el Movistar, yo pienso que eso es lo que tanto le criticaban al equipo, que siempre se dormía y se esperaba a ver qué hacían los demás rivales, pero ellos se cuidaban y se cuidaban hasta el final, a ver qué podían sacar provecho de la situación. Ya con este ciclismo de ataque, contraataque, de ir a un ritmo descontrolado y bestial como el que puso ayer Daniel Felipe Martínez, que le sacó 5.08 al que estaba en ese momento de líder, pues los obliga a que desde comienzo de etapa estén ahí buscando la carrera, buscando descontar. Hoy comenzábamos con una general arriba con Egan, segundo estaba Philip Gilbert a 45 segundos y tercero estaba Nairo a 46. Así que eran entre Philip Gilbert o Nairo los que tenían que hacer el movimiento y Egan no más defenderse. Nairo salió, hizo un movimiento faltando 46 kilómetros, comenzando el segundo, el primer puerto de primera categoría, o sea que eran dos puertos de primera categoría, si el hombre no se la jugaba en su terreno. En la alta montaña, pues no había cómo sacarle ventaja a Egan, porque ya terminaba en primera categoría y había un descenso de 9 kilómetros y bueno, Nairo a pesar de que ha mejorado mucho en la bajada, pues no es su terreno como para llegar a disputar una final de una carrera como la Paris-Nissa. Entonces, bueno, el movimiento del Movistar fue enviar tres hombres dentro de la fuga, que era una fuga grande, 37, de esa fuga se fugaron otros, se pasaron a ser persecutores y Nairo partió del grupo del líder en solitario cuando comenzaba el primer puerto de montaña a la altura del kilómetro 46, se sumó a sus compañeros Carretero, Anacona y Marc Soler. Ese grupo era grandísimo, iba Simon Yates, Mateo Trentín, Sergio Luis Henao, la Astana tenía como tres, cuatro hombres, Luis León Sánchez, Igor Izaguirre, Superman, que hoy no estuvo pues como con buenas piernas después del desgaste de ayer, Pozo Vivo también estaba ahí, o sea, había muchas figuras que cuando llega Nairo y empieza a Movistar, a poner paso, empieza a dejar gente, al final pasa Nairo a llevar el grupo y solo sobreviven 12. Ya en el descenso, bueno, bajan compactos, pero atrás venía a Leska y a un paso brutal con Sosa, que llevaba a Egan en la montaña, y en el descenso, que Atoski fue el hombre encargado de marcar la línea por donde podían recortar más espacio y tiempo. Sobre el final, pues nada, llegó el grupo de Nairo y el de Egan muy justos, muy pegados, y el tiempo no le alcanzó a Nairo para, a pesar del gran esfuerzo, no le alcanzó para descontar los 46 segundos que tenía ventaja Egan, y bueno, gana Egan y tercera vez que Colombia celebra el título de la París-Niza, un gran, un gran reconocimiento para estos corredores que son de diferentes épocas, pero que nos han hecho vibrar de igual manera. Con este triunfo de Egan, el Sky acumula seis títulos en lo que va de recorrido de marca como tal Team Sky, y recuerden que este año finaliza la participación de la multinacional Sky dentro del ciclismo mundial, se va al Sky, entonces se acaba el equipo como tal, puede que la estructura siga, pero con otra marca, con otros nombres. Este es el sexto título que consiguen en los últimos siete años, en 2012 con Brandi Wiggins, en 2013 y 2015 con Richie Porte, en 2016 con Geraint Thomas, el 17 con Sergio Luis Senao y el 19 con Egan Bernal. Es decir, dos colombianos dentro de esa misma historia del Team Sky, y esa historia de la París-Niza, que ya les dije, es una de las carreras más emblemáticas del World Tour. El Sky también se llevó el título al mejor equipo, merecidísimo, además con un tiempazo, en paso, la diferencia con el Astana, que fue el segundo, es de 9.46, y entonces Sosa y Sebastián Henao también subieron al podio a celebrar, pues buenísimo, porque esa labor de Gregarios es la que poco se ve, pero son los que realmente ayudan para que sus líderes estén ahí. En el caso del Sky, pues no solamente ganaron con Egan en general, también ganaron la de los jóvenes, la camiseta blanca y la verde, que es la de los puntos, la ganó Kiatowski, y Egan está feliz con su triunfo, no se lo esperaba, no venía a ganar la París-Niza, dentro de sus planes estaba, más que nada, como meta, el Giro Italia, esto era solo un proceso de preparación, y bueno, miren el nivel en el que está, y la forma en la que ganó, superior a todos, porque desde un comienzo estuvo ahí, llevando a Kiatowski, rompiendo el lote, dejando atrás gente, marcando la diferencia, sacando una buena crono, si no han visto el resumen de la etapa de ayer, que hice sobre esta nueva generación de colombianos, que están poniendo paso duro y firme en el lote, los invito a que vean, y aquí abajo les dejo el link de la nota para que la puedan ver, la compartan, y bueno, me ayuden con los likes, y todo lo demás que ustedes ya saben, para que más gente pueda ver lo que estamos haciendo acá, desde en la ruta, bueno, también suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, porque el próximo video es sobre Egan Bernal, la historia de Egan Bernal, que comenzó a los 5 años en el ciclismo, y bueno, con 22 ya es un hombre maduro, maduro en cuanto a correr, pero sigue siendo un niño, sigue siendo un pequeñín que está explorando el mundo, que está disfrutando de esta oportunidad que le da la vida, y que nos está llenando de glorias y de satisfacciones, hasta que no más. Seguimos en la ruta, gracias, chao.